Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en una nueva entrega del podcast con Marco Gonzán. Yo soy Cicis Escobar. Hola, Marco. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Aquí, regresando. Qué bueno. Oye, pues, este, me gustó mucho tu columna de esta semana. Para quien no la haya leído, vaya a hacerlo de una vez. Se llama GIFs, porque después de, bueno, pues de la seriedad del aniversario luctuoso de Steve Jobs, este, también hiciste una vida interesante, el Nobel. Volviste a una cosa muy divertida, que son los GIFs, que creo que son de mis cosas favoritas en Internet. Tengo que admitir, creo que son de las mejores cosas que hay en Internet, a veces. Entonces, ¿por qué me platicas un poco de qué se trata? Bueno, pues, cierto, nos falló el pronóstico en el Nobel. Bueno, así es esto de... Ah, sí, es cierto, te falló. Hay que reconocer que nos falló el pronóstico, pero bueno, así es esto de cuando hace una apuesta, pues, bueno, a veces no se detiene. Pero bueno, eso es este, oigan, era un par de profesores que yo no conocía, ni nadie más. Pero bueno, sí, vete que es un tema que realmente, como todos, cuando uno va desentrañando este tipo de figuritas, los GIFs animados, que bueno, todo mundo los conoce, porque varias veces cuando nos comunicábamos más antiguamente por el Messenger, pues nos mandábamos cualquier clase de cosas, desde personajes famosos, animaciones, gatitos, florecitas, caritas que se van moviendo. Y realmente la historia, como ocurre con muchas de estas cosas de la tecnología, pues es una historia también muy apasionante. Hay una, hay de hecho una página, que es un blog muy, o sea, está en inglés, que describe así perfectamente, o sea, casi paso por paso, cómo fueron ideando, cómo fueron creando estos elementos que, pues primero nacieron de una necesidad de una empresa que, allá por los años finales de los ochentas y mediados de los noventas, que era Compuser, era la que, era encargada de proveer esos servicios de Internet, pues imagínense a qué velocidad era el Internet de aquella época. Bueno, en algunas cosas todavía sigue siendo así. Y idearon un método para poder transmitir archivos, que en este caso consistía en comprimir esos archivos, limitando el número de colores, que en este caso fue a 256 variantes de color, de las millones que puede tener un archivo JPG, y fue así como crecieron estos archivos, que son muy fáciles de transmitir y que además tienen otra ventaja. En cualquier sistema o sistema operativo o plataforma de computación son compatibles, llámese Mac, llámese PC, llámese Linux, etcétera. Y bueno, pues es un poco, ese es el sentido de lo que estamos platicando. Oye, y uno de los que mencionas, fuera de los emoticons, es el bebé que bailaba. Ah, eso es una maravilla. Yo me acuerdo que yo lo vi por primera vez, porque cuando ese bebé estaba de moda, pues yo la verdad era muy jovencita y todavía no estaba tan inmersa en Internet. Y creo que en general, pues por lo mismo, por los problemas de conexión, pues tampoco, ¿no? O sea, no pasaba tanto tiempo como ahora y no había tanto bombardeo. Entonces, cuando yo lo vi en Ali McBeal, fue la gran revelación de que existía ese bebé. Yo no entendía nada, pero sé que de ahí, o sea, ya me fue familiar para siempre. Entonces, como antes al revés era, antes eran las cosas al revés, ¿no? O sea, cuando algo de Internet llegaba a la televisión, pues era un gran evento. Ahora ya es, ya estás como, ay, televisión llega hasta tarde. Bueno, ahora ya es un poco al revés también, ya es este, ahora ya es la, ahora prácticamente ya es la, la que está marcando en este momento ya ciertos parámetros, pues es el Internet, ¿no? Como ocurre por el tiempo que le dedicamos. Este bebé, que es una maravilla, porque ustedes no están preguntando, y seguramente muchos de los que nos escucharán ya son muy jóvenes. Había un navegador que era verdaderamente hermoso, que se llamaba Netscape Navigator. Digo, era hermoso porque, además de que, digo, hay unas que nunca nos, nunca nos gustó el diseño de Internet Explorer, que era el navegador, bueno, hasta hace años era el navegador más famoso de, más utilizado. Pues Netscape Navigator tenía un cierto encanto gráfico, y además era un poco también software independiente, cosa que a los que todavía nos creemos esas leyendas de que las empresas que se hacen en garage nunca llegan a ser monopolios, ni llegan a ser las empresas más veloces del mundo. Entonces Netscape Navigator, en su versión 2.0, fue la que creó esa manera de que poder hacer esas, esa, esa, esa característica que tienen los GIFs, esa repetición que está al infinito. O sea, se repite, llega un punto, vuelve al punto, vuelve a repetir su movimiento. Asemeja mucho esa animación que se, así, a la antigua, pues, es de que sobre un cuaderno dibujabas una línea que, así, y a la hora de que ibas dando la, este, ojeando ese cuaderno, pues generaba una sensación de movimiento, ¿no? Ajá. Entonces, es un poco ese el secreto que, bueno, obedece a una utilidad técnica y que después ya se convirtió, pues, en una cosa muy, muy cómica, ¿no? Sí, claro. Pues, creo que también lo que tienen los GIFs, es que, bueno, igual ya es profundizar, pero es que creo que son bien democráticos, ¿no? Todo el mundo puede hacer un GIF. No necesitas conocimientos superiores de animación, ni de edición de imágenes, ¿no? De software particular ni nada. O sea, es muy fácil hacer un GIF. Y por eso creo que hay unos tan ingeniosos. Ajá. Y, y tan padres, ¿no? Y que dan a conocer cosas que no te imaginas. O sea, uno de mis favoritos es Animal Being Dicks, de hecho, lo puse en tu nota. Sí, exactamente. Al pie de la columna pueden encontrar un par de ligas que son bastante divertidas. Divertidísimas. Ahí es este. Está muy bien. O sea, animales portándose mal. Siempre quieres ver eso en internet. Que, además, el GIF es uno de los nichos, por llamarlo de alguna forma, uno de los nichos o áreas de oportunidad de este sitio llamado Tumblr, que, pues, bueno, si ya tienes Facebook, si ya tienes Twitter y hasta otras cosas un poco más, más antiguas como MySpace y cosas así, dices, bueno, ¿para qué quiere una red como Tumblr? Pero resulta que en Tumblr muchos, o sea, muchos de los usuarios han desarrollado, no solo además conceptos muy cómicos, muy de tipo memes también, que ahora que estamos platicando estos recursos humorísticos, sino además también desarrollar propuestas artísticas, o al menos con esa, con esa pretensión. No necesariamente con ese resultado, pero sí, pero que al menos pretenden comunicar otro tipo de cosas por medio de este recurso que, pues, ya lleva 25 años. Fue en 1987 cuando fue creado por CompuServe y, pues, parece ser que le sigue una larga vida por delante, ¿no? De hecho, sí, hablando de proyectos artísticos, hace, híjole, ¿qué tendrá? Unos 6, 7 meses salieron unos tipo GIFs, pero que tienen otro nombre, que ahora no recuerdo, Cinemagraphs, exactamente, Cinemagraphs, que están padrísimos porque eran de imágenes de Fashion Week y eran como de publicidad de moda. Ah, sí, claro. ¿No? Imágenes muy bonitas en las que solamente se me veía un pedacito de la imagen, o sea, no toda, sino era una modelo y cerraba los ojos y les volvía a abrir, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. O le ondeaba el pelo. Que exista eso, bueno, eso ya intentó hacerse como un software para que cada, o sea, para que todas las personas lo puedan usar, aunque yo creo que todavía no está perfeccionado, o sea, nada se ve como los Cinemagraphs originales, ¿no? Pero hablando de cómo se puede usar la tecnología, es que lo que tienen los GIFs, por ser tan democráticos, es que también su posibilidad es infinita, es como 140 caracteres, es tan limitado el recurso que las posibilidades son cada vez mayores, porque depende del ingenio de la gente. Hay una, y hay una página muy divertida, que es para periodistas, que ilustran ciertas reacciones periodísticas, pero ilustradas con reacciones de gatitos. Eso yo creo que te va a encantar. Uf, sí, ya, ya me vi ahí. La vamos a compartir ya después, se la paso a partir. Sí, de hecho, este, abajo de este, del podcast voy a colocar todos los links de los que estamos hablando. Ese es un link buenísimo, por cierto, me lo voy a pasar. Pero bueno, y bueno, y uno de los trabajos, por ejemplo, que explorábamos en la columna, era de este artista que tiene ascendencia holandesa brasileña que se llama Rafael Rosendal. Es un artista que actualmente está dedicado a Nueva York y que tiene la característica de que él hace arte por internet, que es una cosa un poco, un poco rara, porque dices, bueno, ¿cómo haces para vender ese arte? Entonces él tiene un método en el que hace un diseño que normalmente por lo general son en flash, son animaciones también, con pretensiones artísticas, uso de figuras geométricas, estrazos, colores, etcétera. Un arte contemporáneo en el que, bueno, si tú estás interesado en comprarlo y ser el dueño de esa obra, bueno, él te da un certificado de autenticidad, te da los backups originales, te da la, digamos, como que un cierto, una cierta certificación de que sobre es tuya, pero debe estar abierta pues para que la gente la admire, ¿no? Y recientemente pues ya hizo unos cuantos, unos 10 diseños para un festival que se hace en Gran Bretaña, que se da para un tema también muy interesante que se llama Abandon Normal Devices. Es un festival en donde lo que se trata es de expresiones artísticas en internet. Es una cosa así muy, muy loca. Lo hacen cada año en Inglaterra, se van alternando ciudades, un año es en Liverpool, otro año es en Manchester y bueno, pues en este apenas acaba de, digamos, terminar, bueno, es un decir terminar porque es una cosa que lo puede consultar uno cuando quiera, ¿no? Claro. Pero que digamos que el tiempo de edición en el que estuvo posteando un blog que se llama Happy Mondays, que también está también ahí en la columna, pueden ver este tipo de expresión artística que, bueno, pues ya cada quien, cada quien lo juzgará según su gusto o tipo de apreciación, pero que ahí es una forma en la que finalmente el GIF está dando una, pues una, una noción de vida más allá de lo que hemos conocido. Claro, de los, de los primeros usos del GIF. Oye, pues hay que guardar este tema porque yo también tengo mucho que agregar para un próximo podcast que va a ir acompañado de un especial que estoy preparando de Arte en Internet, precisamente. Ah, excelente. Entonces, platicamos luego de esto, ¿no? Muy bien, y espero, y espero que este, bueno, no solo espero, yo confío en que va a ser tan, tan bueno como el especial que tuvieron de Steve Jobs el fin de semana, que la verdad fue un gran trabajo, investigación, de presentación, muy buenos videos, uno muy bueno, estamos platicando, muy buen trabajo, y esperemos, voy a esperar con ansiedad este trabajo de arte. Ay, pues muchísimas gracias, don Sen. Nos escuchamos próximamente, que tengan buena tarde, adiós. Gracias. Bye.